Inmersos en la era digital, los estudiantes de hoy necesitan profesores de hoy. Si eres docente de educación básica, bachillerato o nivel universitario, o bien, director o administrativo de un centro escolar, el ILSE te invita a cursar el diplomado en línea. Educadores del siglo XXI. Aprende a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para promover el trabajo colaborativo. La solución de problemas, el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la interacción entre los integrantes de una sociedad diversa y multicultural. Informes al teléfono 0155-5002-4700, extensiones 1216 y 1238. Página esae.ilseinternacional.org. Redes sociales. Facebook Esaelatam. Twitter. Arroba Esaelatam. Ilse. El conocimiento nos transforma.